el senado ahí Damiá tiene que jugar atrás para Belenreuter, Abel Daño es raro darle un pelotazo a Belenreuter, siempre lo decimos arriesga mucho se enfadaba, se enfada Carreras porque se sacaba con comodidad la pelota ahí desde atrás en Mallorca bueno para Arana, es compay no Arana, compay que vete hacia adentro, si Arana dentro del área, el disparo de Arana marcará el primero del partido, la primera llegada del Mallorca vaya golazo como dice Raúl y Sergio se va a festejarlo con todo el banquillo si, si, va a buscar a alguien, va a buscar a alguien por ahí tenía bien claro que si marcaba, se lo iba a dedicar a alguien en el banquillo y se va a abrazar, yo creo que fue un caprero, un portero suplente con el que ha buscado el abrazo y la celebración del Mallorca, decía que se enfadaba mucho Carreras porque la salida de balón fue bastante fácil por parte del Mallorca luego muy buen pase y la buena jugada para terminar primero el cambio de juego también es buenísimo, el control de Arana fantástico buscando la espalda al defensor muy inteligente el pase atrás que están todos vencidos hacia la portería y luego, claro, luego la mete de maravilla luego hay que pegarle así, es fenomenal es un golazo, es la jugada entera pero es verdad que decía Carreras que quizá le ha faltado intensidad en la presión al Real Zaragoza para que no sacara la pelota tan jugada, tan tranquila el Real Mallorca pero es que lo han hecho muy bien además justo le vota un poquito antes los clientes para pegarle fuerte además es que en esa jugada, fijaos que Manu Lanzarote está buscando un apoyo en la presión mirando atrás, justo antes de que comience la jugada la salida de balón del Mallorca y hablaba Fernando Vázquez de jugar con los nervios del Real Zaragoza pues a ver cómo los administra